¿Qué tal si nos enamoramos de la vida antes que de alguien? Tal vez sea la solución más rápida al desastre interior. En este nuevo día te canto toda, toda, toda mi alegría. Saber que estás es suficiente con respirar tu mismo aire ya estoy presente otra vez. Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Sopla el viento en las alturas despide tu voz esa dulzura natal bello y eterno es el momento en el que cada complemento se vuelve un cuerpo otra vez. Yeah, yeah, yeah Maravillas subterráneas brotan como de la nada. Tengo el corazón bien lleno y la espalda bien liviana. Voy parando sin escalas hasta que me crezcan alas. Todo se abalanza hacia mi ser ¿Qué tal si nos enamoramos de la vida antes del martes? Tal vez, tal vez, tal vez sea La decisión más sabia que podés regalarte De la vida antes de la vida antes del martes? ¡Gracias!